Ex presidente Donald Trump en las elecciones primarias del partido republicano. Ya lo vimos en Iowa, viene ahora a New Hampshire y te consulto, Vladimir. ¿Será que Donald Trump llegará a ser candidato republicano y ganar la presidencia nuevamente de Estados Unidos? Yo creo que la respuesta a tus dos preguntas es muy sencilla y rápida. A ver, es determinante en función a una sola respuesta, que es sí, pero siempre y cuando la justicia en los Estados Unidos permita que el expresidente Donald Trump se mantenga no solo como candidato, sino que pueda de una buena vez por todas ir por la presidencia número 47 de los Estados Unidos. Lo voy a colocar de esta manera. Lo que se vivió en Iowa es el reflejo y la radiografía exacta de lo que ya veníamos manejando. Las encuestas no solo no se equivocaron, sino que Donald Trump ha hecho historia con este caucus, porque es importante destacar, en Estados Unidos hay dos metodologías para escoger a los representantes o a los nominados de los partidos. Tienes el caucus y tienes las primarias. En ambos casos, ambos partidos utilizan estos recursos. Iowa tradicionalmente ha sido el primer estado en llevar a cabo los caucuses, como se les dicen. En el caso del Partido Republicano lo vimos con estos 1.600 caucus que había en este estado. Y cosa interesantísima, Sergio, se vio en medio de una de las peores tormentas invernales de la historia de este estado. A pesar de que eso ocurrió, más de 110.000 personas salieron a votar, miembros del Partido Republicano, porque cuando hablamos de un caucus estamos hablando de una reunión, una asamblea partidista. Tiene que ser miembro del partido, distinto a la primaria. Entonces 110.000 personas salieron a votar y lo más interesante de todo es que es tan abultada, tan cómoda la victoria del expresidente Donald Trump, que con solo el 1% de las actas escrutadas, a solo media hora de haber comenzado las elecciones, ya se había dicho que Donald Trump era el ganador, proyectado como se hace acá en Estados Unidos, y eso tú y yo lo hemos explicado un billón de veces. Aquí en este país no se espera al resultado oficial. Aquí en este país los medios de comunicación tienen un sistema de contabilización y a partir de las proyecciones, si están seguros, dicen el resultado proyectado indica que el ganador es fulano de tal. Así ocurrió en el caso de Iowa y Donald Trump se lleva 52% del voto en Iowa, un resultado obtenido en solo 30 minutos con un 1% de votos escrutados y pues finalmente, para mi modo de ver, de una vez lo catapulta de manera definitiva, insisto, como el candidato, como el nominado por el partido republicano. Yo no creo que estas primarias o estos caucus se vayan a llevar a cabo los 50 estados de los Estados Unidos. Ya lo hemos visto en elecciones anteriores, cuando la diferencia es lo suficientemente ajustada, los estados no tienen por qué o los partidos no tienen por qué perder dinero. Entonces, Ponte, vamos a ver qué va a ocurrir en New Hampshire. Te quedaste en New Hampshire, que precisamente es lo que viene ahora. En New Hampshire. De hecho, ya el expresidente Donald Trump se encuentra en New Hampshire, ya apareció hablando y, oh sorpresa, aparece con Vivek Ramaswamy, quien quedó de cuarto en las elecciones de Iowa, pero a pesar de quedar de cuarto, Vivek siempre ha tratado de ser el candidato más parecido a Donald Trump. ¿Por qué traigo a Ramaswamy a la mesa? Bueno, porque aunque Nikki Haley y Ron DeSantis están peleando en segundo lugar, yo quiero que estemos claros en algo. Ellos pueden quedar, cualquiera de ellos puede quedar en segundo lugar, pero el expresidente Donald Trump puede decidir tener una dupla con cualquier otro ciudadano norteamericano, incluso que no haya participado en las encuestas. Estoy hablando para el cargo de vicepresidente. Así que el que quede en segundo lugar no tiene garantizado tampoco la oportunidad de ser el candidato para la vicepresidencia de los Estados Unidos. La cosa es un poquito complicada, por lo menos para Haley y para DeSantis. Ahora, ¿pero crees tú que en este caso Vivek pudiera así ser el posible compañero de fórmula de Trump? Es un escenario bastante viable. No creo que sea definitivo. Yo creo que Trump es un tipo muy práctico. Todo aquel que aquí se le llama endorsement o los respaldo, perdón, todo aquel que respalda a Trump lo utiliza hasta cuando piensa que debe ser, ¿no? A mí me parece interesante una dupla Vivek-Trump. Sinceramente me parece interesante. Yo no veo un Trump y un DeSantis. Definitivamente no veo un DeSantis de vicepresidente. Ahora, Emil, sé que esto lo hemos tocado en otras ocasiones, pero por supuesto cada vez que se habla del tema inmediatamente surge esta incógnita realmente con todos estos cargos o juicios que hay en contra de Trump y los cargos que se le han impuesto, algunos por supuestamente corrupción, otros por mal manejo de lo que fue el proceso electoral del año 2020, llamado a lo que fue aquella irrupción el 6 de enero de 2021. Te consulto. Con todos estos juicios que tiene Trump, ¿igual puede ser el candidato a la presidencia? Sí, perfectamente. O sea, no hay nada legal que le impida a Trump ser el candidato. Ni siquiera que sea condenado. Le impediría porque la Constitución así, creo que la enmienda número 14, si mal no recuerdo, garantiza que la oportunidad de que todo aquel americano tenga o estadounidense tenga la oportunidad, independientemente de su situación, de poderse postular. Perdón, decide poder correr al cargo como presidente. Pero no solamente eso, Sergio. Es verdad, el presidente Trump o el expresidente Trump tiene 91 cargos en su contra que van desde cargos. Uy, otra vez la de miedo. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver. Ahora sí me escuchas. Sí, ya te retomé, te retomé. Definitivamente donde estoy. Además, estoy muy lejos de Tampa. Pero lo que les comentaba es que el caso del presidente Trump, que tiene cargos desde lo administrativo hasta cargos criminales, que son 91, se ha mantenido. Cada vez que hay una acusación, cada vez que hay algo en su contra, sube las encuestas, sube las encuestas, sube las encuestas y nadie lo paran. Tan es así que tribunales estatales han tratado de sacar... Ok, bueno. No sé dónde nos quedamos, pero te puedo preguntar, Vladimir. Mucha gente dice, ajá, realmente, bueno, puede ser Trump efectivamente el candidato republicano y por qué no, pues pudiera llegar perfectamente también a ser el próximo presidente de este país. Pero mucha gente se pregunta, y es que realmente no hay más nadie que pueda lanzarse por el Partido Republicano. Bueno, sí lo hay, pero la gente no tiene, o no tienen el apoyo de las personas, ¿no? Sí hay. El Partido Republicano, a mi modo de ver, en este momento, desde el punto de vista político, es el que más fuerte está. El Partido Republicano es el que tiene mayor posibilidades, mayores caras conocidas, mejor posicionadas, con mayor trayectoria. Y esto no tiene que ver con mi posición política personal, porque no estoy, no voy en detrimento a los que son demócratas. En el caso de los demócratas, el gran problema es que tienen un presidente que ha sido cuestionado dentro y fuera de los Estados Unidos y por ser un presidente en función y haber manifestado querer ser el candidato al abanderado del Partido Demócrata, pues ningún demócrata lo suficientemente fuerte ha logrado levantarse en contra de Biden. El que medio le llegó fue John Kennedy Jr. y pues se veía en igual o en peor condición física incluso, y me perdona que sea tan claro en esto, que el propio Joe Biden. Fíjese esto, voy a hacer este resumen de esta manera mientras el Internet nos ayude. Voy a hablar, y esta es la parte que creo que nos va a dar mucha utilidad, voy a hablar de los dos candidatos que se esperan, que van a correr por las elecciones. Tenemos a un Trump y tenemos a un Biden. Hemos comenzado con la carrera formal presidencial con un Trump ganando en Iowa. Iowa no es el estado más importante desde el punto de vista electoral, pero es un estado simbólicamente determinante para un boost, para un empuje de una campaña presidencial. Tenemos ese Trump que ganó y repito, a la media hora de haber abierto el proceso de votación, ya se sabía que era el ganador, con solo un por ciento de los votos, ya se sabía que por lo menos tenía 30 por ciento de ventaja y se embolsilló 52 por ciento de los ciento, más de 111 mil votantes en Iowa. Listo. Donald Trump va a New Hampshire listo para ganar y luego va para Carolina al norte listo para ganar. Te voy a dar un ejemplo muy claro. En Iowa hay 99 condados. De los 99, Trump ganó 98 condados. Yo creo que no hay nada que discutir. Trump es definitivamente el candidato del Partido Republicano. Bien, cerrada la rueda. Lo único que queda por decidirse es quién va a acompañar a Trump en la campaña presidencial de cara a noviembre 2024. Ahora nos vamos con Biden y nos vamos con el Partido Demócrata. Fíjate este fenómeno. Ayer hablaba con un profesor, por cierto, de la Universidad Internacional de Florida, Eduardo Gamarra, muy reconocido internacionalmente y con Eduardo llegamos a una conclusión muy interesante. Él me decía, Vladimir, fíjate qué cosa tan interesante. La economía en Estados Unidos se vino a menos en el 2023. Eso es cierto. Se vino a menos que aumentaron las tasas de interés. Se esperaba que hubiese una recesión en el país, la inflación campante, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, a finales del 2023, gracias a lo que hizo la Reserva Federal, la inflación se detuvo. Ustedes ven que el mercado inmobiliario ya no tiene esa burbuja que se estaba viviendo. La amenaza a recesión quedó por fuera. El empleo bajó a niveles récord. Hoy en día, prácticamente, el desempleo es igual al que pudo haber ocurrido hace 40, 50 años atrás. Pero él me dice, qué interesante, cualquier presidente en función con las cifras económicas en este momento podría ganar la reelección. Pero Biden no. Porque al tener a Biden en la presidencia, con las debilidades físicas, mentales, que ha mostrado, esto lo dice este profesor, pues, independientemente de los resultados económicos o de cualquier otro tipo, pues, la percepción general sobre Estados Unidos es más negativa de lo que realmente es. Y tiene que ver con la debilidad que ha mostrado el primer mandatario y si algo Estados Unidos siempre se ha preocupado es por tener a un presidente lo suficientemente, digamos, fuerte y, sí, que pueda demostrar que pueda representar lo que significa Estados Unidos dentro y fuera de su frontera. Entonces, tenemos un escenario en el que definitivamente Biden es, a juicio de los analistas, la peor amenaza de su propio partido. si Biden sale del escenario y meten a otro candidato, ahí sí pudiéramos comenzar a discutir en quién pudiera ganar, pero ante un escenario en el que Biden está y Trump está, definitivamente, Trump ganaría, además, y con esto cierro la idea, hay la más reciente encuesta de Gallup, de la encuestadora Gallup, habla de algo interesantísimo, dice, el respaldo popular demócrata cayó a límites históricos, estamos hablando de sólo el 27% de apoyo popular y los independientes subieron a un máximo histórico, están entre el 43% y el 44% de los estadounidenses se catalogan en este momento como independientes, no son ni demócratas ni republicanos. Eso significa que pudiera haber una tercera opción en la que haya un candidato a la presidencia y uno a la vicepresidencia independientes y ellos le quitarían votos no a los republicanos, serían los demócratas. Así que los demócratas tienen un trabajo muy cuesta arriba para poder mantener la Casa Blanca de cara al 2024. Y no puede surgir un nombre de aquí a las elecciones a noviembre, Vladimir, un nombre, un outsourcing, digo yo. Pero un nombre para el partido demócrata. Sí, para el partido demócrata, claro, por supuesto, que pudiera de pronto hacerle un poquito de fuerza. Sí, pero tal vez es muy tarde, ¿no? Al Trump. No, digo, pensando, pensando, ojo, yo no soy ni demócrata ni republicano, pero pensando como demócrata digo, bueno, pero si Biden no le llega a Trump, déjame buscar a alguien dentro del partido, que sí lo hay, pero al final pues no lo buscan. Lo que pasa es que el partido demócrata, los analistas dicen, le llaman el big tent, el big tent es decir como la gran carpa, ¿no? Si algo diferencia al partido republicano o al demócrata es que el partido republicano es un partido muy homogéneo, muy cerrado, donde las ideas son muy similares. Bueno, obvio, son conservadores, ¿no? en el lado demócrata, la religión no es así, es una gran carpa que te tiene personas que van desde la extrema izquierda, aunque no se crea así, aquí en Estados Unidos también existe, hasta el centro, hasta la derecha. Entonces, cuando tú tienes un partido tan heterogéneo, porque es así, tan heterogéneo, si tú no tienes liderazgos fuertes como el de Barack Obama, por poner un ejemplo, pues difícilmente tú logras capitalizar el voto. Yo he hablado de Newsroom, del gobernador de California, me parece que sería el perfecto candidato para reemplazar al actual presidente Joe Biden, pero lo que veo analizándolo es que yo creo que va a ser muy tarde, porque tiene un Trump que definitivamente tiene un posicionamiento increíble y que prácticamente no ha gastado nada. Fíjense que eso es lo que ocurrió con DeSantis. Más de 50 millones de dólares se ha lanzado DeSantis encima, más de la suma de todos los candidatos republicanos, todo lo que ha invertido todos los candidatos. Bueno, DeSantis solo ha invertido mucho más de lo que han hecho ellos y pues los números tampoco lo favorecen. Entonces, es muy complicado el escenario, sobre todo para el Partido Demócrata en este momento. Por aquí muchas personas están comentando, preguntando qué puede pasar, por ejemplo, qué puede hacer Trump en materia migratoria. Ya por lo menos ha dicho por allí que no es la primera vez que lo dice, que va a continuar con una política migratoria dura y incluso hablaba de expulsar del país a muchos migrantes. No sé realmente ni siquiera cómo lo hará, pero eso formará quizás parte de la campaña de Trump. Claro, porque recuerde que la gran crítica en contra de Biden es justamente la política del catch and release, que el catch and release es el detener y soltar con un parol, con cualquier tipo de medida alternativa o incluso con la esperanza de ir ante un tribunal de inmigración. La promesa de Trump es sencilla, es detener y deportar. Así de sencillo. Que esperen en México, eso ya lo ha hecho Trump. Biden lo criticó, después Biden trató de copiarlo, pero ya se le había hecho muy tarde. Hoy en día siguen récord histórico. Este último año las medidas migratorias en contra de los migrantes que están del otro lado de la frontera sur han sido tan o más estrictas o extremas que las de Trump, pero ya no hay manera de tener la capacidad para atender y para hacer cumplir la ley. Demasiados inmigrantes hay esperando la frontera y eso sí, hay que decirlo, se ha convertido en un gran negocio para todo el continente, absolutamente todo el continente y por eso es que hemos visto que esto no ha disminuido. Estoy hablando desde Chile hasta la frontera sur, todos esos países están comiendo de los más vulnerables que son justamente los inmigrantes. Entonces, sí, definitivamente si vemos un Trump ganando las elecciones, obviamente sabemos que la inmigración indocumentada va a disminuir de un solo mamonazo, como le decimos en Puyo. Y es costumbre además de los gobiernos republicanos, o sea, no es que sea solamente Trump, pero normalmente los gobiernos republicanos son un poco más duros en materia migratoria, ¿no? Bueno, sí y no, porque yo te puedo comparar a un Trump con Obama. Trump ni se le acercó a Barack Obama con las deportaciones. Barack Obama en sus dos periodos presidenciales deportó a 2.5 millones de personas. No hay un presidente en la historia de los Estados Unidos que haya deportado a tanta gente y fue un demócrata. Lo que pasa es que Barack Obama no era un bocón como Trump. Barack Obama era un tipo callado y él deportaba a gente y la gente no tenía ni idea. Todo el mundo apoyando a Barack Obama mientras el propio presidente Obama deportaba a la gente. El caso de Trump es interesante porque él no ha sido por lejos de los que más ha deportado gente, pero él hablando, hablando del tema del bocón, solo hablando, él hizo que se disminuyera la inmigración ilegal en 50%. Solo hablando, eso, hay que leer las cosas como son. Obvio, hay acciones concretas. El título 42 durante el COVID fue implementado durante el gobierno de Trump, donde se detenían a las personas, donde se les pedía que permanecieran en México. Hubo acciones concretas. Se inició la construcción del muro, pero el discurso de Trump fue determinante para que disminuyera la inmigración indocumentada. Ahora, cuando nos vamos al lado, al gobierno actual y lo comparamos incluso con gobernantes de estados santuarios, vimos como, por ejemplo, a principios del 22 y comienzos del 23, durante todo el 22 y comienzos del 23, alcaldes como el de Nueva York y de otros lugares hablando de sus estados santuarios, su ciudad de santuario para ese entonces estaban prácticamente cuando se inició el proceso de asistencia social para los inmigrantes y darles albergues, estaban haciendo una promoción directa para que la inmigración indocumentada entrara y hoy en día están viviendo las consecuencias de lo que ellos mismos plantaron. Ahora dicen que es culpa de gobernadores como Ron DeSantis, entre otras cosas que tampoco es cierta, porque cuando van a las estadísticas, estos famosos vuelos de DeSantis no son la mayor cantidad de vuelos que se han dado. De hecho, han sido por parte de gobiernos demócratas que se envían unos a otros, se envían a inmigrantes indocumentados por la crisis que hay. Así que es un enredo total lo que está pasando en términos migratorios, en términos de política internacional, un enredo total sobre el tema Ucrania. Hay muchos que dicen que Estados Unidos no ha debido a meter tanto dinero con el tema de Ucrania. Entonces, está muy enrarecido el ambiente y yo creo que por eso es que el estadounidense promedio quiere borrón o caída y mesa limpia y esa caída y mesa limpia parte por demócratas que incluso dicen yo no dejo de ser demócrata pero en esta oportunidad decido votar por otra opción. Eso lo he escuchado yo de demócratas incluso los más radicales que he conocido y que me han dicho en esta oportunidad yo prefiero que se borren cuatro años con un gobierno distinto al mío que se endurezcan las medidas y luego podamos volver a optar por la presidencia porque si algo existe en Estados Unidos es afortunadamente la alternabilidad. Aquí estoy leyendo algunos comentarios mientras tú estás hablando y me da un poquito de gracia porque hay algunas personas que es que este tema siempre genera es polarizante definitivamente porque estamos hablando de dos partidos que además son los dos partidos principales de Estados Unidos del partido demócrata del partido republicano entonces uno habla a favor de algo de los demócratas entonces te tildan de demócrata y si hablas algo a favor de los republicanos te tildan de republicano aquí incluso hasta fanáticos nos han dicho por o por lo menos por los comentarios que se han hecho bueno la idea no es esa yo no considero que la emir sea ningún fanático ni de un partido ni de otro sino que sencillamente están explicando lo que pudiera ocurrir porque además ni siquiera está ocurriendo pero es lo que pudiera ocurrir te consultan bueno yo sé que esto ya lo hemos hablado pero te preguntan misero vamos una opción es que creo que misero le dijo que no siempre desafortunadamente he dicho que no yo creo que sí es una mujer educada te dio una opción claro en algún momento la gente pensó bueno porque no misero vamos pudiera ser una buena presidenta pero no definitivamente no ellos no lo necesitan ellos estuvieron ocho años en la Casa Blanca digo ellos como pareja al fin y al cabo los Obama y los Clinton siguen dominando el partido demócrata siguen dominando los hilos del poder y ellos les van muy bien haciendo lo que están haciendo ahora entre conferencias narraciones de televisión libros producen programas de películas en Netflix qué sé yo le está yendo muy bien y si algo desgasta es la política créanlo la política desgasta una barbaridad y más a figuras como ellos que son más figuras profesionales en el caso de Trump bueno un hombre muy particular un hombre que ha logrado todo lo que ha querido en su vida y él tiene esa espinita que se tiene que sacar que es obtener el segundo mandato presidencial y está haciendo todo lo que necesita para obtenerlo esa es la realidad y desafortunadamente me perdonan los que son demócratas el presidente Biden lamentándolo mucho cada vez que sale sus asistentes sus acompañantes están ustedes le ven casi que la vena se les brota aquí con los nervios de no saber qué va a pasar angustiados no saber qué va a pasar con el hombre qué va a decir si va a caminar para la izquierda o la derecha si se va a caer o no si va a reconocer al que tiene al lado o no y yo sé que suena muy mal lo que estoy diciendo pero es una realidad pública y notoria y se ven los números así de sencillo entonces creo que difícilmente alguien que sea demócrata yo conozco yo conozco tengo personas afines a los demócratas que conozco y me dicen que que si es Biden no vota prefieren no votar a darle un un espaldarazo a Biden en el próximo proceso electoral hay de todo hay de todo hay de todo pero lo he lo he escuchado dicen mira yo no voy por Trump por supuesto porque soy demócrata pero por Biden no vuelvo a votar bueno seguramente habrá o algún candidato independiente obviamente de ganar es prácticamente habrá alguna opción seguramente claro habrá alguien que surja pero no llegará no llegará no llegará así es a los números de Trump o de Biden bueno pero esto falta todavía tela que cortar de eso nos queda hasta noviembre para este proceso electoral pero es un poco lo que estamos viendo lo que está pasando justamente con 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 este proceso electoral me extraje porque leo aquí varios comentarios que han hecho acerca de qué pasará con Venezuela es decir con el parlo humanitario el TPS mira posiblemente esto permanezca un tiempo ¿no? creo yo si llega a ganar Trump ¿no? sí no sé que es una es una pregunta difícil porque habría que ver ¿no? sí yo yo creo que sí el asunto está en que recordemos que el TPS por ejemplo hablando del TPS en particular se extendió incluso para aquellos que llegaron hasta octubre del 2023 lo que amplió la brecha de 280 mil a casi 500 mil personas beneficiarios del TPS el parlo humanitario yo sí creo que pudiera estar en veremos ¿no? yo creo que eso sí pudiera detenerlo el presidente Donald Trump porque esa ha sido una de las vías el CBP-1 yo creo que también la eliminaría hay cosas que yo sí creo que va a eliminar ahora también habrá que esperar a ver qué ocurre en Venezuela porque Trump perfectamente pudiera para cumplir su promesa pudiera detener completamente la ayuda al pueblo venezolano como lo han anunciado varios varios líderes republicanos y no porque sea Venezuela es porque dicen mira si es por eso deberíamos aplicar exactamente la misma ayuda a Nicaragua por ejemplo y no pasa con Nicaragua en Nicaragua la situación es tan o más grave incluso que el caso de Venezuela por ejemplo Daniel Ortega excarcela a sus presos políticos les quita la nacionalidad escúchenlo bien les quita la nacionalidad nicaragüense y los monta un avión y los lanza en Estados Unidos entonces digamos que la situación es sumamente delicada en ese sentido vamos a ver qué va a ocurrir con el caso venezolano no lo veo claro y aún ganando un Trump yo no veo un Trump como una ficha determinante para la resolución del conflicto en Venezuela así como no lo fue queríamos que lo fuera no lo fue difícilmente podamos pensar que en este segundo mandato se logra algo distinto con respecto a Venezuela además que el foco del próximo presidente de Estados Unidos sea quien sea no va a estar en Venezuela desafortunadamente no va a estar en el problema mucho más grave para Estados Unidos en este momento te agradezco la de mil como siempre seguimos en contacto un fuerte abrazo gracias por tu tiempo como siempre y bueno seguimos conversando como decía esto da para mucho de que hablar y tenemos unos cuantos meses de aquí en las elecciones gracias gracias a ti y les digo algo ya el miércoles que viene va a estar interesante porque las primarias de New Hampshire van a darse el martes así que va a estar fresquita esa discusión por lo tanto no se la pueden perder así es fuerte abrazo hermanito un abrazo feliz día que Dios me los bendiga amén amén